Policía dispara y causa muerte cerebral ha detenido. Con esta son ya cuatro las muertes de hombres bajo custodia de la tira leonesa en siete meses. Entre embolsados y balaceras León llega a veintiocho ejecutados en febrero. Está muy cañón banda. El gobernador Miguel Márquez confirma su puesta confesión de Toño Luna en caso San Miguel. Y la banda bandera se une al hartazgo y a la realidad del pueblo y se desgarra frente a Peña Nieto. No se puede decir más. No manchen. Contrapunteros muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro quinto programa de Contrapunto News en colaboración con Voz Radio México. Yo soy Mora de la Torre, me acompaña Paco Picón. Ahorita comenzamos. Aguanta. Siempre lo he dicho, la mejor herencia que uno puede dejar a los hijos es la educación. Por eso hemos trabajado como nunca, para que ningún joven se nos quede sin estudiar. En escuelas de calidad y cada vez más cerca de tu casa. Márquez cumple. Y vamos por más. Márquez cumple. Quinto informe de gobierno. Bien, pues ya estamos de, ya estamos de regreso, lo habíamos adelantado, no había nada que decir con relación al cabezal que tuvimos en el entorno al festejo del día de la bandera, porque en neta, eh, nada ha reflejado más la situación de nuestro país que el incidente ocurrido este mediodía durante la celebración del 196 aniversario de la bandera, y es que, eh, el que cobra como preciso de México, o sea, Enrique Peña Nieto, pudo ver con sus propios ojos cómo se desgarraba el lábaro patrio mientras era izado en el campo Marte. No quiero contarles más porque la neta. El video es, es. Ese queremos que lo vean, chequen, el carro existe. Oye, pues, eh, eh, mi reino por ver esas imágenes del momento del del rostro de Enrique Peña Nieto cuando la bandera se desgarraba, digo, hay mucha, yo en lo personal. Yo creo que se le desgarró a él también el corazón. Yo en lo personal, eh, sí, sentí cierta tristeza del del ver que nadie paraba, cómo se iba desgarrando, pues, nuestro lábaro patrio. Exacto, eso es lo triste, o sea, el eje, nadie, nadie. Digo, pues los soldados ya se cumplen órdenes, ¿No? Bueno, pero. Si les dicen que la suban aunque se esté desmadrando el lábaro patrio, lo suben. O bueno, desde que están viendo que se está ahí chocando con el metal, este de las bocinas. Oye, chinga, hay que tener criterios, estás viendo que se está amadreando tu bandera. En el día de la bandera. O sea, detienes algo y vuelves a iniciar ahí el asunto, pero bueno, así quedó el tema del aniversario de la bandera, banda. Y bueno, con esa nota comenzamos y ahora vamos a ver lo que está pasando aquí en León, Guanajuato. Y es que el gobernador Miguel Márquez confirmó la existencia de la confesión de Antonio Luna Hernández. Uh-huh. En la que supuestamente dijo ante el juez de la causa que durante una situación de terror asesinó a sus tres hijos el pasado catorce de enero. Tenemos video de esto, vamos a ver. Escuchemos. Sí, yo se los comentaba que la verdad tendría que salir a flote. La verdad es que... Sí, yo se los comenté siempre. La verdad es que no quisiera hablar mal porque pobre padre de familia. O sea, no es fácil para él esta situación que está viviendo. Para la misma familia que ha pedido también ellos mismos ya discreción del tema, ellos mismos han solicitado que las audiencias sean privadas, los mismos abogados hasta el final del día han reconocido. Yo la verdad lo que sí les digo es que ahí queda muy claro. Ahí queda muy claro, sí, que la procuraduría actuó, sí, conforme a ley, actuó en consecuencia. La situación a la que se refiere Antonio Luna fue generada por un operativo policíaco fallido de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la comunidad de Cieneguita en San Miguel de Allende. Se supone que es en ese sitio, perdón, que en este sitio elementos de la procuraduría intercambiaron durante varias horas disparos con un grupo armado que terminó huyendo de una zona rodeada por efectivos de los tres órdenes del gobierno. El sitio era cuidado por Antonio Luna, quien esa noche estaba con su esposa y sus tres hijos. Los tres pequeños de cuatro, ocho y once años de edad murieron de un disparo, cada uno de ellos en el cráneo. La Procuraduría acusó a Toño de la muerte de sus hijos, además de intentar matar a su esposa, Juan Antonio Luna Chávez, quien en todo momento ha negado las acusaciones en contra de su esposo. Bien, pues ahí la situación, digo, todavía no hay una sentencia en firme y ya el gobernador Miguel Márquez está festinando esta declaración o supuesta confesión que, bueno, pues sin lugar a dudas da un giro inesperado en todo este caso tremendo en San Miguel de Allende, al que, les reitero, banda, vamos a seguir muy atentos porque está cañón. Este caso va a marcar, sin lugar a dudas, el sexenio de Miguel Márquez Márquez, que con esto es posible, y por todas las circunstancias en las que se ha dado este caso, por toda esa oscuridad detrás, es posible que este que no se vaya limpio y que se vaya marcado precisamente por ello. Ay, Picón, ya me hiciste llorar. No, vamos, seguimos con la información, Picón. Sí, y bueno, hay más información que tiene que ver con asuntos policíacos y esto nos refiere directamente a nuestra hermosa ciudad Zapatera, banda, y es que el río del muerto hizo hoy honor a su nombre. Este viernes, lugareños encontraron en el lecho del río un cadáver encobijado cubierto de bolsas negras. El hallazgo fue reportado durante el mediodía en el tramo del río que se encuentra entre Cusco y Antonio de Silva, esto en la colonia Las Trojes, aquí cerquita. Por el momento no hay información oficial sobre si se trata del cadáver de un hombre o una mujer. Durante el transcurso de la tarde, elementos de la procuraduría, pues saben, acordonaron ahí la zona y los chismosos, era justo el momento en que salían a comer los trabajadores del lugar. Pero nadie vio nada. El tema es, exacto, hay que buscar, están buscando si hay algún testigo en ese en ese asunto. Por lo pronto, hoy, el río del muerto le hizo honor a su nombre. Chale, qué mala onda. Y bueno, seguimos con las noticias aquí en León, Guanajuato. Poco después de las tres de la tarde de este viernes, se registró una balacera en la colonia Rivera de la presa, donde se reporta una persona muerta y una lesionada. De confirmarse este caso, León habría llegado ya a veintiocho asesinatos durante el mes de febrero. No mancha. En este caso, las personas de la colonia reportaron el hecho en la esquina de las calles Presa de Junco y Presa de Barrial. Al parecer, dos hombres en una camioneta dispararon contra otras dos que se encintaban en el sitio. Encintaban, me imagino que la encontraban. Sí, normalmente los encintan después. Exacto. Pero en este momento se encontraban en el lugar. Después, los sicarios huyeron, dejando muerta una persona a uno identificada y otra lesionada. Las dos víctimas son hombres. No hay más datos sobre identidades o móvil del crimen. Oye, antes escuchábamos acerca de 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 tales cantidades de ejecutados, pero en el año. Exacto. Estamos hablando de veintiocho. En un mes. Asesinatos o ejecutados solo en febrero, ¿no? Y lo que da más terror es que no hay detenidos, no hay. ¿Qué está pasando con la policía en León? Digo, ellos se encargan de asuntos preventivos, la neta es que están haciendo otras cosas que más adelante estaremos describiendo muy muy al muy altino con relación a lo ocurrido, pero por lo pronto, pues este asunto de las ejecuciones no para en la ciudad. Poco después de que diéramos a conocer este tema del aumento, el incremento al salario de los policías preventivos, que si se los merecieron o no, hacíamos precisamente esos señalamientos, surge algo, pues, importantísimo, y es que en los últimos siete meses, elementos de la policía de León han generado la muerte de cuatro detenidos a quienes estaban obligados a salvaguardar su integridad física. El primer caso es el de César Eduardo Ojeda, quien el pasado veintinueve de julio murió a consecuencia de un disparo de arma de fuego, presuntamente accionado por un elemento de policía, hoy prófugo. El segundo caso es el de Juan Daniel Ochoa Pérez, quien el pasado trece de septiembre falleció luego de que, pues, le estallara en la cabeza un petardo estando detenido, y en salvaguarda de dos policías, quienes para acabarla también resultaron lesionados. En este caso, el argumento para no vincularlos a procesos es, ¿qué crees, Mónica? ¿Qué crees? No puede ser. Pues, el juez alegó que el municipio no tiene instrucciones para el manejo de artefactos explosivos en su manual de seguridad pública, ¿no? Un asunto irrisorio. El chavo había sido detenido horas antes en el barrio de San Miguel por ingerir bebidas embriagantes en la vía pública, junto con otras dos personas. Este caso, en este caso, pues, fue, que es otro tema, fue golpeado mientras era trasladado a la delegación poniente de policía. El cuarto caso es el generado a la madrugada de este viernes, escuchen, al ser detenido un hombre en la colonia San Javier, y durante su su traslado a la delegación norte recibió un disparo en la cabeza, lo que lo mantiene hasta el momento en coma y muerte cerebral. Es posible que en el transcurso de este programa, pues, incluso haya decidido la familia desconectarlo, ¿no? Lamentable. Muy lamentable este caso. ¿Y sabes qué es lo más lamentable? Que bueno, sobre este último caso, el secretario de seguridad pública León, Luis Enrique Ramírez Aldaña, no sabe en qué momento su elemento de policía disparó con un detenido al que estaba obligado a salvaguardar, y que en estos momentos se debate entre la vida y la muerte. Vamos a escucharlo, a ver qué onda, ¿no? Vamos a escuchar qué dijo. Y se hace la detención de unas personas, se llevan directamente a la delegación, al ingresar o antes de ingresar a la delegación, una de las personas que estaban llegando, está lesionado, se ve con una lesión en el rostro, y bueno, se pide inmediatamente que sea trasladado al hospital para darle una atención médica, como se está buscando ahorita y a la Según el parte informativo, el detenido fue detenido por una falta administrativa a la 1.50 de la mañana de este viernes, y se solicitó el apoyo de una ambulancia en la delegación norte de policía a las 2.40, es decir que hay una hora y 50 minutos perdidos de reporte en la parte oficial, y en el relato de lo ocurrido por parte del secretario de seguridad pública. Ramírez Aldaña detalló que en los hechos de San Javier, otras dos personas fueron detenidas, junto con el lesionado grave, y que ahora son testigos clave de lo ocurrido. Ramírez Aldaña reiteró que un elemento está a disposición del Ministerio Público, y como siempre, lanzó el choro de que a los hechos no quedarán impunes, cuando lo importante, pues, es que no ocurran. Claro, hay que dejar, hay que dejar esto sobre la mesa, cuando a ti te detienen por hacer cualquier tipo de desmadre, en la vía pública, o algún delito, estás bajo custodia, pues, de las autoridades, entonces, estás a su disposición, su, digamos que en este caso, su misión, es salvaguardar tu integridad física, hasta que llegas con un médico legista, y determine que no tienes decisión alguna, que impida, pues, que siga con el proceso administrativo o penal que corresponda, en este caso no se cumplió este tema. Y por lo pronto, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato inició, pues, hoy, de manera oficiosa, un expediente de queja, cuarenta y dos diagonal diecisiete guiona, con relación a la presunta agresión a una persona detenida. Lo clásico, piden informes sobre cómo ocurrieron los hechos a la Procuraduría, perdón, sobre cómo ocurrieron los hechos a la Secretaría de Seguridad Pública de León, que está metida en broncas desde hace, desde hace años, tan solo durante el dos mil dieciséis, León se ubicó en el primer lugar de quejas presentadas contra la policía preventiva, con noventa y uno expedientes abiertos, le sigue Irapuato con setenta y cuatro y Seleña con treinta y siete, es decir, que nuestra policía es bien manchada. Desde hace años, León aparece en el top tres de las de las policías más denunciadas en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y aquí es cuando brinca precisamente si esto del aumento, bueno, se lo merecen los muchachos o no, estando con estas cifras y estos datos, es a considerárselo. Exacto, ahí tienen el tema, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con Clímax, nuestra sección de cine y otras cosillas a cargo del Demos. Si para algo somos buenos los guanajuatenses, es para chambearle duro. Nuestra prioridad ha sido generar más empleos dignos, impulsar inversiones y dar nueva oportunidad a todos los emprendedores. Márquez cumple y vamos por más. Márquez cumple, quinto informe de gobierno. Y contrapunteros regresamos y me acompaña, bueno, nos acompaña a ti, ya te ando excluyendo mi querido picón, pero. Sí, no, por supuesto. Nos está acompañando. Yo también estoy acá. Todos unidos. Deus de ti. Hola. Deus, y es de Sollano. ¿Cómo estamos? Pues abriendo, abriendo tu sección Clímax de música y otras cosillas, perdón, de cine. Música, cine, primero cine. Incluye. De lo que nos ocurra. Por supuesto. De lo que venga. Pero bueno, la primera vez que nos acompaña el Deus, lo haremos todos los viernes, porque ya la banda se prepara para, pues, el fincito de semana. Hay que estar más suavecito, ¿no? Suave, exacto. Sí. No se molesta de todo lo que está pasando en nuestra ciudad y en el país. Bien, pues entremos entonces, mi Deus, ¿qué nos recomiendas para este fin de semana, mendigo? Mira, hay dos recomendaciones muy interesantes, muy diferentes, a fin de cuentas. La primera es John Wick 2. Ok. Esta secuela de el éxito inesperado de la película donde sale Keanu Reeves. Ok. Donde es un asesino gracias a que mataron a su perro. Es muy divertida esta película. Yo siento que las motivaciones del personaje no son tan fuertes como la de la primera, pero. O lo del perro, por supuesto. Sí, es que el giro, el giro del perro en la primera película es maravilloso. Es como lo más estúpido, pero hay una motivación muy fuerte dentro del personaje y que carga esta melancolía natural de Keanu Reeves. Y esto se sigue trasladando aquí y también hay una exploración de este mundo de asesinos que tiene, que en la primera película como que lo manejaban. Sí es divertida, las secuencias también vuelven a ser como de no queremos shaky cam, queremos que puedas ver todo y también con lujo de violencia. Algo que. Algo que. Algo que. Es importante que me llame la atención. O sea, hay chingadazos, explosiones. Claro. Todo lo que la banda quiere. La banda oculta de fin de semana quiere. No, es que aparte es muy importante eso porque las películas de acción en estos tiempos ya han estado como más rebajadas, ¿no? Tenemos duro de matar que era clasificación B cuando las primeras dos películas, las primeras tres películas eran clasificación C. O sea, había un contenido de violencia que no te hacía pasar como al lado de unos morrillos. Aquí ya como que entienden eso, agradezco esta idea y la otra que es muy diferente es Silencio, que es la película de Martín Scorsese. Oh. Esta película que llevaba 27 años queriéndola hacer. Ok. La hace y nadie la ve. ¿Cómo? Explícanos. Dime cuántas nominaciones al Oscar tiene. Una. Por fotografía de Rodrigo Prieto, que es el único mexicano que está nominado este año. O sea, no basta ser una celebridad y un auténtico rockstar del cine. Bueno, hay que entender que Scorsese siempre ha sido el rechazado en el mundo de la academia. Sí. Pero aquí presenta una película muy interesante porque lo que hace es hacer una reflexión de por qué creemos. O sea, se trata de una película de dos misioneros que van a Japón a recuperar al hombre que los los guió en ese camino gracias a que llega una carta cinco años después donde dice que él se ha retirado de ser misionero allá en Japón. Entonces es una exploración de qué tanto es creer y qué tan fuertes son nuestras motivaciones para seguir adelante en estas cuestiones y no se vuelve predicadora. Eso es lo que me encanta porque también entiende que los japoneses no querían que hubiera religiosos que hablaran sobre Jesús en esos momentos cuando ellos tienen sus propias religiones, sus propias convicciones y sus estilos de vida. Y es muy, muy, muy bellísima de ver. Es una película que también es muy pesada porque dura tres horas. Y es una. ¿Qué es como pesada? Pesada para la banda que diga, pues quiero relajarme. Esta película no te va a relajar. No, no te vas a relajar. No, de hecho, puede que salgas un poco deprimido porque sí es, sí es una película muy curada. Por eso le encanta a este güey. Por eso le encanta a este güey la película. Exacto. O sea, todos los asuntos deprimentes y demás caen a la perfección con el lado. Yo vivo. Todo lo que te haga cuestionarte tu verdad, tu realidad. O sea, independientemente de que estás en una etapa de enamoramiento impresionante en en tu vida. Ah, y tú no. Independientemente de eso, independientemente de eso, ¿te gusta la película? Sí. La está recomendando. Por algo estoy hablando de ella, ¿no? Aunque hay un hilo conductor en las dos películas ya que los dos presentan como esta idea de del personaje solitario, tanto en Los Misioneros como como en John Wick, ¿no? Ahí hay un hilo conductor dentro de esa cuestión. No creo que se les haya ocurrido a los que quisieron sacar la película al mismo tiempo, pero pues ahí la tienen. Sí es muy difícil y también es una película que es muy fuerte, pero no por lo que estás viendo, diferencia de la otra, porque hay un gran contenido sonoro. O sea, escuchas cómo se rompen los besos o cómo les queman la piel y no lo ves tanto, pero tampoco le da pena alejar la cámara y lo ves todo así. Es muy, muy, muy buena. Nadie la vio. Vayan a verla. Vayan a verla. Fueron de las mejores películas del año, pero como no le dieron dinero. Es que aparte es una película. Para la promoción. Para la promoción. No se desmucharon. No, no la ves ahí nominada. Dinos, ¿dónde podemos ver las dos pubis? Están en los cines de nuestra ciudad, tanto en Cinemex como en Cinépolis. Ok. Es una buena opción. Sí, están en los dos, es algo que se agradece. Incluso Silencio está en español. Yo no le iría a ver, pero pues. Hay a quien le gustan. Si les gusta el doblaje. Si les gusta doblada. Ahí la pueden ir. Bueno, tú comentar algo. Y ya acabamos de perder el primer patrocinador gracias a ese comentario. No se crean. Deus, muchas gracias por las recomendaciones. Gracias, Deus. Deben de lanzarse. En serio, Deus no, no, no recomienda muy seguido, más bien critica la película y se la desbarata. Ah, no soy tan quejón. Este domingo son los Óscares. Vamos a ver nuestra, nuestra pelea anual contra es lo cotidiano para ver quién va a reseñar 50 sombras más oscuras. Ahí la tenemos. Eh, lo voy a estar cubriendo. Sí, excelente. Ampliamente, esperemos que en Contrapunto News haya una cobertura también importante en ese sentido. Tienes que rolar tus redes para que te estén siguiendo y estén viendo lo que estás subiendo. Mi nombre es muy raro y también mis redes sociales son muy raras. Mejor ahorita de que Picón no escriba, ¿no? No, 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 sufran como nosotros. Vas, Deus. Deus. Deusedit, 10 de Soyano, estoy en Facebook. Y. Ya ves, ya ves. Sí. Y. 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 Y la otra es. Deusedit al revés, o sea, Steedet Sweat. Sí, se pasa de lancísima. Te vamos a sacar un nuevo Twitter que se va a llamar Soy Deus. Ok. Hola, soy Deus. Hola, soy Deus. Bien, ahí subo el tema de clímax que vamos a tener constantemente en el. Los viernes, ya, ya quedamos. Los viernes. Ya queda en firmo, en firme para irnos al. Fin de semana preparados de saber qué vamos a hacer. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. ¡Una semanita! Nuestra primera semana, qué padre. Muchísimas gracias, esperamos que les guste mucho, compartan, por favor, para que más personas se estén informando con los contrapunteros. Yo soy Mona de la Torre, me acompaño Paco Picón, Deusedit, en Voz Radio México. Nos vemos. Nos vemos y escuchamos el lunes. Disfruten su fin de semana. Chau.